La primera actividad que les pido es la improvisación. Improvisaciones, hay dos tipos de improvisación. Las improvisaciones que nos vienen y nos exigen que salgamos a salvar el aire, que son las imprevistas, pero hay otras improvisaciones muy habituales en radio, que son las planificadas. Probablemente a ustedes les suene raro cómo una improvisación se puede planificar. No significa que lo que uno va a decir lo va a planificar, sino que uno sabe que hay situaciones en la que va a tener que decir algo sin estar atado a un papel o a un guión. Y esas son las improvisaciones planificadas. Estas improvisaciones planificadas son, por ejemplo, la presentación de un programa. Uno no dice, no todos los días, buen día, estamos acá para acompañarlo, para, y todos los días decir lo mismo, porque si todos los días dice lo mismo, cuando va a haber un programa, que pongan una grabación y ya está. ¿Para qué voy a saludar yo si digo siempre lo mismo? Una presentación de un programa debería ser espontánea, natural y tener que ver con ese día en particular. Si hay un tema que está candente en la agenda de medios, ese es el tema del día y también, como periodista, lo voy a tener que mencionar y va a ser una improvisación. Si tengo que leer los titulares de un diario, los titulares varían y obviamente la forma en que voy a presentar ese titular va a ser diferente. Si tengo que hablar de un servicio, de un corte de calle, de un corte de luz, si tengo a un invitado o un colega al que tengo que presentar, todo eso me exige que yo en ese momento elabore un discurso que no está escrito previamente y que tiene que ver con la situación del momento. Por eso son improvisaciones. Hay otras instancias de improvisaciones que son aquellas que tienen que ver con las interacciones. Yo estoy entrevistando a alguien, puedo tener un cuestionario planificado, pero la entrevista, si está bien realizada, puede llevarme a mí a elaborar otras preguntas que no las pensé y que el entrevistado me las está habilitando para que las haga. Esas son improvisaciones que surgen ante una situación planificada como es una entrevista. En un móvil, mi compañero no cubre siempre los mismos eventos, entonces, obviamente, lo que va a surgir de ese diálogo tampoco está presupuesto ni escrito si no surge en el momento. Lo mismo si en la mesa los integrantes de un programa se ponen a debatir respecto de o empiezan a interpretar una realidad vinculada con un hecho de actualidad. Obviamente las imprevistas todos sabemos cuáles son. Hay algo que el operador me dice a mí, salvame el aire, yo tengo que salvar lo que habitualmente se llama el bache, es decir, que no quede silencio al aire. Una comunicación telefónica, estoy dialogando con alguien y se corta por alguna circunstancia, entonces tengo que salvar esa situación. Tenía planteado desarrollar una columna o explicar un hecho y no encuentro el material que me permite desarrollar eso o puede llegar a pasar porque nos falló un entrevistado, nos falló un integrante de la mesa, nos sobra tiempo de programa y tengo que llenar ese aire y entonces ahí aparecen estas improvisaciones imprevistas donde no tenía previsto absolutamente nada. En las otras hice que tengo que presentar el programa, que voy a tener un entrevistado, que va a haber un móvil, etc. ¿Se entiende la diferencia, no? Bueno, después charlamos. Bien, ¿qué recursos tengo yo para poder llevar adelante una improvisación planificada de manera tal que siga siendo yo natural y que siga dando cuenta de mi lugar periodístico? Es decir, yo como periodista no puedo hablar, perdonen la expresión y es muy probable que en la edición lo corte, no puedo hablar al pedo, no puedo hablar sin sentido, no puedo hablar banalmente. Tengo que dar siempre una imagen al oyente de que estoy habilitado para abordar la actualidad y para hacer un análisis respecto de los hechos con la fortaleza de un profesional que tiene las herramientas como para hacerlo. O sea, esa es mi visión del periodista. Para mí el periodista tiene que dar cuenta permanentemente, incluso tratando un tema aparentemente banal, que estás formado para abordarlo. Entonces, ¿cuáles son mis recursos ante una situación en la que tengo que usar la improvisación? Primero, básico, para todo, absolutamente para todo momento en el que yo tenga que hablar como periodista. No hable de lo que no conoce. Si algo me llama la atención y está ahí candente en la agenda y no puedo evitar hablarlo, pero no lo conozco en profundidad, ¿qué voy a tener seguro, seguro? Preguntas, interrogantes. Eso sí lo podemos plantear. Plantear potenciales, interrogar a ese hecho, pero no empezar a hablar como si supiéramos de qué se trata cuando en realidad no estamos todavía bien informados sobre lo que realmente está pasando. Otro recurso que me sirve a mí en la improvisación es la contextualización. Probablemente el hecho en sí a mí me hace relacionarlo con otro acontecimiento muy similar, donde veo características que a mí me permiten pensarlo desde lo que pasó con ese hecho, las repercusiones que tuvo o los personajes involucrados en ese hecho. Quizás ya los vimos en otro momento actuando con relación a un tema similar. Eso se llama contextualización y a mí me permite poder abordar con instrumentos de mayor claridad para poder después dar una explicación de las consecuencias o la importancia que puede tener. Otro elemento que me puede llevar a zafar una improvisación es que yo me establezca objetivos. Hay un hecho al que tengo que dar cuenta, o hay un entrevistado al que tengo que entrevistar, o hay un móvil que se está cubriendo y yo quiero participar como periodista. ¿Qué es lo que se busca con ese móvil, con esa entrevista, con ese análisis del hecho? Lo tengo que saber. Si no lo sé yo, el oyente no lo va a adivinar. Así que tengo que tener en claro qué es lo que quiero que al otro le quede en relación con esto. ¿Qué es lo que yo considero significativo, valioso o aportante desde una mirada periodística? Para eso siempre tengo que tratar de buscar. Miren, ahora con Google uno puede acceder a un montón de cosas. Eso sí, no se queden con lo primero que le muestra a Google, que en general no suele ser lo más, digamos, periodísticamente hablando, lo que mejor da cuenta de la realidad, sino en general responde a intereses. Pero bueno, lo cierto es que yo tengo que buscar, las herramientas digitales me lo permiten, información clave que me ayude en todo esto. Como por ejemplo, fechas, cifras, lugares, nombres de personas, situaciones análogas. Entonces, si tengo algo de todas esas cuestiones, como yo ya sé que viene el entrevistado, voy a tener de entrevistado al ministro de seguridad. Bueno, me traigo ya conmigo desde mi casa, o googleo antes de que se sienta al lado mío, algunas cuestiones que tienen que ver con cifras, sobre lo que está pasando con la inseguridad, cuáles son las instituciones que están involucradas, los hechos más candentes. Tengo que tener ya algo previamente para utilizar, mientras se da esa situación no planificada, previamente o duramente planificada, de una entrevista. Creo que hasta acá nos estamos entendiendo cómo deberíamos trabajar. Y una vez interpretado todo esto, yo les pido a ustedes que realicen una improvisación planificada, que es la que me interesa a mí, para cumplir con lo que sería el primer práctico de la materia. Esta improvisación planificada involucra la apertura de un programa de radio AM informativo mañanero. Ustedes van a tener que darle la bienvenida a oyentes que se enganchan a su programa porque pueden encontrar información de actualidad. Eso lo tienen que tener en cuenta. No es un programa de entretenimiento, de música o chichonero. No, es un programa periodístico informativo de primera hora de la mañana. A ese oyente yo le tengo que dar la bienvenida. Después voy a presentar titulares de diarios. De diario, no de portales de internet. De diarios. Hay sitios que ustedes googleando pueden encontrar las portadas de los diarios. Eligen del mismo día. No digo que tiene que ser del día X, sino tiene que coincidir que las cuatro portadas tienen que ser del mismo día hasta cuatro. Luego que presentó las portadas, escoge un tema, un titular, puede ser un titular que se repita en las cuatro etapas, o un titular que ustedes consideran que está ausente en esas cuatro etapas y que debería aparecer, y hacer un breve comentario introductorio a su programa. Eso nada más. Y de ahí pasan a un tema musical, o a, no sé, a la tanda publicitaria, o a lo que a ustedes les parezca que podría pasar después que hacen toda esa inicial apertura. ¿Cómo presento...? Bueno, ahora yo se los voy a mostrar. La tapa de los diarios, ¿vieron el video? El piso de las técnicas de improvisación. El techo, que en verdad nunca lo hay, está dado por el consumo cultural que tengan. Se suele confundir improvisar, que es tener claro un qué, con ser un improvisado, que es ir descubriendo el cómo, es decir, ir pensando a medida que digo qué es lo que quiero decir. Básicamente hay dos técnicas, una ligada a lo que se conoce como improvisación en seco, es decir, a partir de una duda de memoria que uno se elabora para narrar un episodio, una noticia, cómo comienza a describir, tener claro el qué, luego el cómo, cómo asegura la frase de comienzo, cómo la de cierre. Si uno se equivoca semántica o gramaticalmente en el comienzo de una improvisación, si uno fursea, queda condicionado para el resto de la narrativa. Porque asegurar el impacto de un comienzo no es sólo la literalidad de una frase, es cómo se la interpreta. Y la frase de cierre tiene tanto valor como la frase de comienzo. Como yo voy a venir de hacer preguntas, o sea, si va a dilatar o si va a aceptar, puedo reforzar la pregunta del comienzo y tirar cómo se la cae en desnudo o si las arreglará para seguir vestido. Por otro lado, que es la segunda parte de la clase, lo referido a la improvisación sobre portadas de diario. Hay terminologías técnicas que son universales. Es a cabeza de página, a centro de página, a pie de página. No es acá arriba dice grandote la nación. Título central de la nación de hoy. A cuatro columnas, confusión y nervios por las nuevas normas para viajar. A cuatro columnas, a toda página. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!